Hemos dado seguimiento a la situación que ha enfrentado Nicaragua tras el paso de julia. Varias viviendas quedaron colapsadas tras el desborde de un río y a continuación nosotros le ponemos al tanto de lo sucedido. Varias viviendas colapsadas, algunas sin techos, árboles caídos es parte del panorama que se observa en el municipio de El Rama tras el paso del huracán julia que golpeó la costa caribe sur del país la noche del pasado domingo. Al menos 20 sitios entre barrios y comunidades resultaron afectados por el desborde del río Mico. El nivel del agua alcanzó los enseres en las viviendas de las familias. Este caso llegó aquí, más o menos esta parte del techo y tuvimos que salir. En el caso de algunas cosas pues logramos sacar pero otras cosas se perdieron. Se me dañó todo lo que es el equipo, todo, todo se me dañó. Parlando y todo perdido. Si quieren ir a ver, vayan a ver, todo, todo se me dañó a mí. Porque yo no esperaba la hiena la verdad. Metódicamente los pobladores intentaron sacar sus pertenencias para trasladarlas a un lugar seguro, pero fue imposible ante la gran cantidad de lluvia y fuertes vientos provocados por el fenómeno natural. La comida, a lo mejor no teníamos una comida comprada, pero a lo mejor unos frijoles y todo, una ropa, se los huevos, una parte. Todo, todo se le mojó, todo se le mojó, sí. Sin embargo nosotros, pues yo en mi caso tengo mi ropa mojada todavía. No le he podido ni lavar después al río porque todavía está sucio el río. Doña Catalina López quedó con la ropa que tenía puesta en ese momento. Su casita de madera fue destruida por las ráfagas de vientos y las puertes corrientes se llevaron todas sus pertenencias. Durante tres días su hijo ha intentado realizar labores de reconstrucción, pero ha sido todo imposible debido a la cantidad de lodo y lluvia que ha caído en el lugar. Se terminó mi casita. ¿Y a dónde está durmiendo? Voy a dormir donde mi vida, por ahí. No me van a tomar. ¿Es imposible también que puedan levantar? Pues, definitivamente, no se puede. Algunas familias han retornado a sus hogares para iniciar labores de limpieza, a diferencia de otras que aún continúan en albergues temporales por haberlo perdido todo. Todo perdido, todo, cama, colchones, se fueron. Me siento alegre porque hay solo una vida y la vida estamos viviendo todavía. La cosa se pone, tal vez un día, si no morimos. Están limpiando, ya fueron a limpiar y pues yo y mi estado todavía no me falta limpiar. Ya tengo dos días de estar limpiando aquí, porque la llena nos dejó mucho que hacer. A tres días de los estragos que dejó Julia en este municipio del país, los pobladores afirman sentirse abandonados ante la falta de presencia de las autoridades correspondientes. ¿Cómo abandonar? ¿Cómo no haya que los quiere ayudar? Solo, porque somos solos. Yo de verdad, mire, porque ella es mi amiga, ella no tiene un marido que me ayude. Somos solos. Hasta ahorita que vinieron ustedes, pero que no ha venido nadie. ¿Se sienten prácticamente abandonados? De viaje completamente, porque estamos sin agua, sin luz y sin nada. En realidad el caso es que aquí yo no he mirado a nadie. Sí, yo hasta ahora vengo aquí, donde ven, en este tramito, pues mi casita es por ahí, pues en una parte de ahí se llevó, como pueden mirar ahí, está sin techo. La población de la zona aún no cuenta con el servicio de agua. Los pozos están contaminados debido a la gran cantidad de sedimentos que fueron arrastrados por las corrientes. Una pipa de enacal mantiene abasteciendo del vital líquido a las familias. Agua no va a haber porque no hay electricidad. Sí, y solamente eso estaba preguntando yo que cuándo. Ahora, ¿cómo han hecho ustedes para subsistir hasta donde estamos? Con lo que habíamos recogido antes. Entonces están contaminados esos pozos. No se pueden consumir esa agua, pues. Las clases aún continúan suspendidas. Algunos comercios no han reanudado sus labores, ya que todo el municipio no cuenta con el suministro de energía eléctrica. El mediodía de este miércoles, la señal de telefonía e internet fue restablecida después de cinco días del paso del huracán. Miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, filial El Rama, continúan brindando atenciones a la población afectada. Atención prehospitalaria hemos atendido alrededor de 45, sumado alrededor de 80 o 150, más o menos, evacuaciones en los distintos barrios donde nos llaman, donde nosotros tenemos capacidad de llegar hasta la familia a apoyarles. El ciclón generó un panorama devastador y las pérdidas económicas aún no se han cuantificado. Según datos oficiales, un total de 6,469 personas de la costa caribe quedaron a la intemperie. Con imágenes de Luden Marenco, para Acción 10, Kevin Arrieta. Seguimos hablando de la situación que enfrentan los nicaragüenses. Las autoridades, de hecho, recientemente actualizaron los datos sobre los daños que dejó la tormenta Julia en ese país. El gobierno de Nicaragua reveló que Julia dejó entre unos 160 y 200 millones de dólares en daños. Así lo afirmó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, ante representantes de las agencias de cooperación de las Naciones Unidas. En una reunión a puertas cerradas, sostenida la noche del miércoles en la Cancillería Nicaragüense, de acuerdo con la información oficial, las autoridades afirmaron que ya realizan gestiones de financiación y cooperación para enfrentar las pérdidas en el país. Tenemos un seguro, un préstamo contingente con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos pidiendo que se active. Estamos haciendo gestiones con el Banco Mundial, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, igual con el gobierno a través de Cancillería, con el Sistema de Naciones Unidas, para poder atender, concluyó Acosta durante su intervención en la reunión. La vicepresidenta Rosario Murillo informó esta tarde que durante la reunión acordaron con los organismos internacionales que el director del SINAPRED, en conjunto con la delegación de Naciones Unidas, se trasladarían este jueves a la ciudad del Rama para evaluar los daños causados por las inundaciones que generó el fenómeno climático. Julia, así lo anunció en su habitual comunicación telefónica a través de medios oficialistas.